...y bajo patrones de resultados muy complicados, ¿no? Como digamos, es el gol que nos lleva a la clasificación, es el gol que nos permite pasar a... Lleva de mierda, me hiciste perdón de mi apuesta, huevón. O sea, esa noche, este hombre, yo imagino que el fantasma de ese pelota que sale fuera del arco y que se va al cielo, no le va a permitir dormir, se le administra algo para que pueda dormir. ¿Qué se hace? ¿Cómo se trabaja? No, es trabajar justamente la parte mental, ¿no? Y ellos, felizmente, tienen un psicólogo deportivo, ¿no? Entonces, el psicólogo deportivo está justamente para eso, para en los momentos de crisis poder actuar. Y es en ese momento donde el psicólogo le permite a Cueva, yo me imagino, que saque toda aquella rabia, aquella frustración que pueda tener y decir, ok, esto ya pasó, ¿no? Vamos a escribir una nueva etapa, ¿no? Que esto no te marque. O sea, el asunto es que no lo marque. O sea, que no pierdes esa confianza, ¿no? Ahora, este... Definitivamente la frustración, la bronca queda. Pero como dijo... Esa bronca justamente te permite... Remontar. Exacto. Y decir, bueno, la siguiente... Exacto. Y es por eso de que Cueva, en el segundo tiempo, pues, digamos, buscó eso, remontar y hacer el gol, o dar un pase gol, que lamentablemente, también por factores, no sé, actitudinales y demás, un ingreso a la pelota, ¿verdad? Pero la estrategia estaba. Y Cueva, yo estoy segura que Cueva está trabajando con el psicólogo justamente para remontar esa parte anímica, ¿no? La falta de confianza. En el papel, digamos, en el papel suena tan sencillo. Los papás de Cristian Cueva estuvieron con Lorena Ormeño en Rusia, Lorena Ormeño de B.A.D., y recogió sus declaraciones. Precisamente estuvieron en el estadio. Mi suegro me decía, Germán, me decía, yo estoy en el estadio, mi hijo falla y a mí se me pasa el corazón, me decía mi suegro. Vamos a ver lo que dijeron los papás de Cristian Cueva. No, pero compañeros lo están apoyando, lo están sosteniendo un poco mejor, ¿no? Sí, 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 sí. Gracias. 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 En la doctora Pueba, En la doctora Pueba . Estamos viendo algunas de las jugadas del partido y tú comentabas. Cuéntanos. Es que Paolo hace un cabezazo y le va a amar donde está el arquero. Ni el arquero ni se movió, normalmente un arquero se mueve, no se movió. El taco ¿cómo va? El cabezazo de Rodríguez da un bote. Normalmente gira para el otro lado. lo de Cueva es el que lancia al hacer el gol llega muy rápido a la pelota claro, es fácil estar acá y decirlo estar ahí es ahora, el que más puede trabajar con Cueva es Areca, el que lo pone a Cueva en este equipo que nadie lo quería ojo, nadie lo quería a Cueva en esta selección, ahora no vengan los generales y dicen, sí, yo confiaba en Cueva es Areca el que lo recupera a Cueva y lo hace clasificados al mundial porque tuvo muchas cosas que hizo Cueva gracias a él que clasificamos al mundial y a todo el grupo, por supuesto pero así trabajó con Alín, trabajó con Farfán o sea, yo creo que este trabajo es ahorita de Ricardo, porque Cueva confía mucho en Ricardo acuérdate cuando clasificamos al mundial el llanto de Bebe que tiene y que Ricardo lo acoge, lo abraza pero te acuerdas el día que clasificamos para el mundial quien abraza a Areca es Cueva claro, ese llanto es eso que te digo que estaba llorando pero con un centímetro claro, claro porque lo había puesto ahí, lo había recuperado para el club y así ha recuperado a Víncola, a Farfán al mismo Guerrero nos ha alineado a todos bajo una dinámica de disciplina de disciplina, de orden, de profesionalismo y mira, si tú pones y no está Paquito ya por ahí tú pones a los jugadores de Dinamarca bueno, juegan en las mejores ligas del mundo son ahorita competitivos si yo te digo que Alvíncola no tiene equipo Ramos no tiene equipo Rodríguez no tiene equipo Carrillo es suplente Guerrero no juega hace seis meses tú me dices, ¿cómo? ¿cómo ha hecho ese equipo para barrer con un equipo completamente competitivo a muerte? eso es que hay que agradecerle a estos chicos el partido que han hecho que nos han puesto otra vez en la elite mundial donde todo el mundo te alaba entonces creo no, o sea la gente acá sigue pensando creo en el 80 y tanto eso ya pasó ahora es otro grupo y hay que alabar este grupo porque es un partido el arco se nos cerró escuchaba los comentarios las mamás de los chicos comentaban no entraba ninguna se nos cerró se nos cerró no entraba no entraba y efectivamente yo veía que estábamos en el área que intentábamos ¿qué pasó? o sea y dejas de ser preciso exactamente claro digamos este partido le permite también ver cómo funciona el grupo bajo presión ¿no? porque como decíamos habíamos sido invictos hasta el día sábado